Vean señores, estoy haciéndole un llamado a nuestro excelentísimo síndico, a Albertico Alonso. Vean cómo está esta calle, vean, en el Edén. Miren, cómo se transita, vean, para allá vive gente también. Vean, está el motor. Vean cómo es esto, vean señores, vean. El que vive para acá atrás tiene que estar cogiendo la orilla, vean, vean, vean. ¿Saben cómo le dicen a esta calle? La calle El Corral. Porque para acá los que viven son vacas y puecos. Entonces, si el excelentísimo Albertico Alonso, como es nuestro síndico y está ahí para eso, vean, vean, ahí vive gente, vean, vean. Allá vive gente, vean, cómo están los pozos aquí, vean, vean. Cómo se transitan, vean, vean. De ahí para acá, vean, es que falta esto, vean. Miren. Cómo pasa uno para acá, vean. Vean, con piedrecita en el medio. Vean, esto le llaman El Corral para acá, vean. El Edén. La única calle que está así, en el río San Juan. No hay otra que esté así, vean. Vean. Vean cómo es que hay que cruzar para acá, vean. Para allá vive gente también. Qué le cuesta a nuestro síndico disponer de dos camiones y tirarnos por lo menos cinco o seis camiones de caliche. Qué le cuesta. Vean.